Oiga, juguemos al colgado. Usted jugó alguna vez al colgado, ¿no? Sí. Ya, pues, pero mire, pues, un momento clásico de nuestro programa. Usted tiene que decir una vocal o una consonante y adivinar la palabra que está acá. Vocal. Ya. Ajá. Listo. Ya. ¿Qué? Ya la caché, ya. ¿Cuál es? T. Colma. R. Escucha que es ahí, no, son los dos. I. I. M. Ya. O. N. I. ¿Ves? Si no soy nada. Oiga, pero usted estuvo casado. Estuve casado. ¿Estuvo casado cuántos años? Siete años. Siete años. Siete años, sí. ¿Y cómo fue la experiencia del matrimonio? Mira, no fue lo que yo hubiera querido. Tuvimos unos mellizos maravillosos, unos niños espléndidos. Pero fue difícil la convivencia, no logramos cuajar, fracasé como marido, no logré sacar adelante nuestro matrimonio. Seguramente buena parte de la culpa es mía, siempre también algo de culpa de mi pareja. Claro, en tango se necesitan dos personas. Claro, pero no funcionó. Para mí fue doloroso, fue un fracaso. Yo siento como de las cosas que te duelen en la vida, no haber logrado consolidar y que mi matrimonio subsistiera. Y que me hicieron perderme años precioso de la vida de mis hijos. El poder jugar. A mí me gustaba jugar con ellos en la calle, como al pillarse, pero era el tiburón. Y yo los perseguía, qué sé yo. Y a mi hijo le gustaba tanto que invitaban a los niños del barrio a jugar con el papá. Entonces, perder eso, te digo, es de esas heridas que tienes en tu corazón que te acompañan toda la vida. ¿Sentió que trabajó demasiado, que estudió demasiado y que le dio poco tiempo a sus hijos? Sí, y que también fui más pelotudo de lo necesario. Porque tanto estudiar, tanto trabajar, no todo es razón. También tienes que desarrollar habilidades blandas, comunicación, saber las discusiones, canalizarlas mejor, madurar como ser humano. Y yo creo que crecí en algunos aspectos de mi espíritu, pero en otros todavía no supe cómo enfrentar las dificultades de la vida de pareja.